Y bueno, creo que todas las iniciativas que tenemos abonan a esta posibilidad de reivindicar al pueblo Shiza, que es un pueblo lleno de simbolismos y que tiene su propio camino. De repente también la geografía oficial, la división política oficial, nos separó, nos dividió de diferentes maneras. Pues unos estamos en el distrito de Ixtlán, otros en el distrito de Villa Alta, otros en el distrito de Choapan, antes en el pasado en el distrito de Teococuilco, cuando Teococuilco era distrito. Pero bueno, supongo que también tenía que ver con cuestiones históricas de dividir a los Shiza para... Tal vez, bueno, según algunas referencias que tengo de históricas, los pueblos Shiza eran los más rebeldes en la colonia, eran los más reacios a la conquista y a la evangelización. Por ejemplo, he leído en algunas partes que Tiltépec era de los pueblos más difíciles, ¿no? Y que todavía hasta finales de 1700 del siglo XVIII, y quizás hasta todavía en la época de Juárez, un poco antes, todavía tenían muchos conflictos con... Pues, en principio con la corona, o con la Nueva España, con el reinato, y luego con el incipiente Estado-Nación mexicano. Entonces, de repente pienso que probablemente también eso tiene que ver con que nos aislaron de esa manera y nos dividieron de esa manera, ¿no? Para, pues, dejarnos ahí en el rincón, como le llaman ahora, ¿no? O como nos llaman ahora. Y, pues, bueno, si Zaira quieres comentar algo más, si no, podríamos cerrar el espacio. Pues, efectivamente, o sea, y toda... Digo, yo creo que las iniciativas, por ejemplo, una de las cosas que hicimos hace un par de años con Michel Audic era que él fuera a la secundaria en TANETSE y hicieran, pues, las charlas y todo el tema de cómo leer el zapoteco colonial, que implica otros retos, ¿no? Y otras complicaciones de entrenamiento, digamos. Y fue muy productivo, sobre todo, y al menos pienso en mi experiencia personal, como estar en contacto con los documentos en lenguas indígenas y luego estar en contacto con, tocar documentos que, por ejemplo, que venían de mi comunidad, era como de, lo escribió alguien de mi pueblo hace 200 años, esto es increíble, ¿no? Y al mismo tiempo también, por ejemplo, el lienzo de Tildepec, ¿no? La importancia de Tildepec en la región es bien interesante, ¿no? Los más bélicos de la región y que tienen un lienzo enorme y bien bonito, ¿no? Este, ver un lienzo siempre es emotivo y ellos tienen uno, ¿no? De su propia historia, de su propia historia fundacional, ¿no? Entonces, creo que, pues, acercar a este tipo, hace unos días hablaba como de aprendemos, pues, mucho sobre historia de México, mucho sobre la Revolución Mexicana y aprendemos muy poco de historia local y muy poco de lo que nuestros pueblos significaron en periodos súper amplios de la historia. Entonces, para mí siempre es un nuevo descubrimiento. Justo ahora estoy trabajando un tema de santos en la región, o sea, de santos, imágenes religiosas, y ha sido un viaje, ¿no? Entonces, creo que la región tiene un montón para dar y hay que hacer, yo siempre creo que hay que hacer tesis y hay que hacer textos y hay que hacer videos y hay que hacer cualquier cosa para la región, de la región para la región, ¿no? Porque también entiendo que muchos investigadores saben mucho de nuestra región, pero muy pocos, muy poca gente de la región sabe de la región, ¿no? Entonces, creo que eso es, es bien importante cómo hacemos divulgación o cómo transmitimos este, pues, todo esto que descubrimos, pues, a la gente cercana a nosotros. O sea, yo cuando descubro algo disfruto mucho contarle a todo el mundo. No sé si es mi instinto de chismosa, pero es como, realmente me gusta aprender mucho sobre la sierra y creo que eso también mejora nuestra articulación, pues, como microregión, ¿no? Creo que eso es de las cosas que más nos hacen falta, sobre todo, pues, en el periodo de despojo que nos encontramos, ¿no? O sea, es un momento histórico de despojo que se viene con todo, ¿no? Proyectos mineros, proyectos carreteros y el papel de la región en eso, ¿no? Entonces, todos los procesos de defensa en la región han sido históricos. ¿Qué nos toca a nosotros? Creo que esa es una gran pregunta.